Hola Fernando, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Fernando, antes se hablaba de responsabilidad social empresaria, ahora se habla mucho de sustentabilidad de economía circular. ¿Fermag es una empresa sustentable? Bueno, mira, nuestra empresa, desde hace muchos años, ya más de 25 años, nos dedicamos a la tecnología para la sustentabilidad. Nosotros en sí, nuestros productos, si bien hacemos algunas prácticas de sustentabilidad, nuestros productos no son sustentables, digamos. Nosotros utilizamos tecnología para lograr sistemas que tiendan a la sustentabilidad. ¿Vos crees que hoy es un concepto el de la sustentabilidad que llegó para quedarse? Sí, totalmente. Ya desde hace muchos años, en otros países, ya está muy implementado. En nuestro país está todavía un poco más difícil poder que la gente lo tome como idea, sobre todo nosotros que vendemos, por ejemplo, domótica, que tiene que ver con el ahorro energético, con el confort y la seguridad. Todavía el cliente nos lo está demandando masivamente, como en otros países. ¿Y por qué crees que se da eso? Por una cuestión de cultura, por una cuestión, si bien ahora han bajado mucho los precios, ya la tecnología está muy accesible a este nivel, todavía la demanda no es masiva, por lo tanto los constructores, como venden lo mismo sus departamentos sin la necesidad de esta, no tienen esa solicitud del mercado para aplicar este tipo de tecnologías. ¿Y vos crees que las nuevas generaciones van a exigir este tipo de prácticas? Sin ninguna duda. Yo siempre digo que vender domótica en este país, de hecho hace, desde los años 2000, empecé a vender domótica en el año 2000, era como intentar vender un celular en el año 90. O sea, nadie te iba a decir para qué quiero un celular, para hablar por la calle, voy a mi casa y hablo por teléfono. Bueno, hoy en día la tecnología está avanzando de una manera tan acelerada que construir hoy en día una casa de mediano porte o de mediana calidad y se invierte muchísimo dinero en cortinas, en mesas de cocina, etc. Y continuar encendiendo la luz como hace 100 años, es más o menos como comprar un auto de alta gama sin el levantacristales o sin el aire acondicionado. El empresario que llega hoy a Fermat, llega, te busca a vos y te dice Fernando, yo necesito optimizar recursos, necesito mejorar rentabilidad, quiero brindar mejores servicios a mis compradores. ¿Cómo llegan a la empresa? Bueno, últimamente está avanzando mucho el tema del etiquetado, ¿no? El etiquetado en la vivienda. ¿Qué vendría a ser eso, Fernando? Bueno, viste como los electrodomésticos que tienen clase A, clase B, clase C, etc., conforme al consumo que ese equipamiento tiene. Hoy en día las casas están haciendo legislaciones, y eso lo aplaudo, en varias provincias ya están aplicadas, aquí en Córdoba también se está trabajando en el proceso. Por eso, legislaciones que tienen que ver con mejoras en impuestos y en otras cosas, conforme sea sustentable la casa. O sea, no solamente la parte tecnológica, sino desde el concepto de la construcción, la envolvente, la aislación térmica, todo lo que tienda a mejorar la calidad de vida, ahorrando energía y sosteniendo el medio ambiente, obviamente eso suma puntos que certifican a la casa un cierto nivel de sustentabilidad. Eso va a dar una implicancia en un etiquetado que a la larga dará beneficios a quien tenga esa casa. Tendrá mayor rentabilidad en el valor de la casa en el futuro. Una casa con etiquetado A será más rentable, sea porque va a tener impuestos más bajos, o sea porque va a valer más el valor del metro cuadrado que una casa que no tenga ese nivel de etiquetado. ¿Esto se aplica ya en otros países? Sí, sí, en el mundo ya está totalmente aplicado. En España ya hay, en los clasificados ya te venden casas con domótica, casas con etiquetado tanto. ¿Pero son por ley? Sí, sí, en la mayoría de los países sí, y acá también. Acá también hay cuatro provincias, no recuerdo bien cuáles, no quiero equivocarme, pero sé que... Córdoba no todavía. Córdoba no está todavía implementado y legislado totalmente, pero están trabajando en el proceso. Lo que sí se nota es que hay mayor cantidad de empresas que brindan ese tipo de construcción. Efectivamente. Desde... Hay varias constructoras que hoy en día, nosotros estamos trabajando con algunas de ellas, ya están pensando y ya están elaborando sus proyectos con este fin. ¿Por qué? Bueno, a medida que avanza la tecnología y la información, el usuario se está haciendo ya más smart, más inteligente en la compra. Y pasando la inteligencia no solamente por el confort, que tiene mucho que ver también eso, sino con un confort inteligente, digamos, con ahorro energético, con seguridad, sobre todo. Pero no solo seguridad hacia terceros, o sea, hacia una intrusión, sino seguridad también para su propia vida. Por ejemplo, no sé, un sensor de un niño que cae en la pileta y le avisa de alguna forma al propietario, puede evitar accidentes desagradables. O sea, no pasa solamente por un ahorro energético, sino por optimizar la casa, o sea, optimizar la vivencia de la persona que está viviendo en la casa. Exacto. Hay cuatro pilares que sostienen el concepto de domótica. Uno es la seguridad, otro es el ahorro energético, otro es el confort, porque yo también puedo hacer ahorro apagando luces, pero no tengo confort. Y el cuarto es la comunicación. Hoy en día el celular se tornó una herramienta fundamental en la vida cotidiana y también está vinculado con todo esto, con la casa, con el Alexia, con el Good Home, y todo eso que hace más fácil nuestra vida. La idea de la domótica es facilitarte la vida, en ese concepto, usar esos segundos de preocupación que si deje la alarma puesta, si deje la luz encendida, si está por llover, y no tengo las cortinas recogidas, todo eso pasa a un segundo plano porque la casa ya lo piensa. Volviendo a Fermat, ¿ustedes de la Génesis o vos desde la dirección inculcan este tipo de prácticas dentro de la empresa, internamente? Sí, yendo al punto que nos convoca, que es la economía circular, nosotros tenemos dos procesos, uno directo y uno indirecto. El indirecto es que, si bien nuestros productos no son sustentables, porque son elementos electrónicos, algunos de importación, otros que se fabrican en el país, pero son primarios, digamos, cuando hacemos nuestros sistemas, nuestras obras, nosotros tenemos un contenedor donde vamos poniendo todos los sobrantes de obra, sea metales, sea recortes de caños, de canalizaciones o cables, y al final de todo eso, ese contenedor lo llevamos a un ciclo de reciclaje, también para lucrar y ese dinero volver a comprar más productos para hacer nuestra empresa, para que nos sirva. Y el más directo es que estamos trabajando en un proyecto dedicado a la economía circular, porque se trata de un generador eólico que aprovecha los vientos residuales de las extracciones de las fábricas. Eso estamos en un prototipo que se está probando en la planta de chapistería de Fiat, donde estamos tomando el viento que sale a 160 kilómetros por hora del extractor, son muchos extractores donde están todos los robots de Solda Aura, ese viento sin generar obstrucción viene recogido por el generador eólico, y generamos energía que viene reinyectada a la red para generar la economía circular. ¿Sería como una energía sana? Sería energía alternativa de la esquina eólica, pero procesada no del viento natural, sino de un viento que se está sí o sí desperdiciando, o se ha utilizado energía en la empresa para sacar ese viento y renovar por una necesidad de proceso. Fernando, cuando te reunís con empresarios locales, ¿te cuesta un poco que comprendan estos conceptos? Bueno, hoy en día ya no tanto, no tanto porque ya el concepto se está sosteniendo en el empresariado, y además genera muchos beneficios, o sea, no solamente el tema de generar la energía y el ahorro que eso implica, o el valor de la propia energía, sino el concepto de los bonos verdes, o de la necesidad que tienen los empresarios en recuperar eso, por lo menos en las grandes empresas o internacionales, exigen que sus plantas terminales tengan un proceso de este tipo para generar los bonos verdes, y así tener otro tipo de beneficios, llámese dinero, o llámese tasas subsidiadas, etc., en créditos. La última, Fernando, ¿qué mundo le vamos a dejar a las generaciones que vienen? ¿O qué mundo te gustaría dejarle a las generaciones que vienen? Bueno, por supuesto que me gustaría, sería un mundo limpio, pero yo creo que hacia ese camino vamos, o sea, ya están los ODS 2030, que es una agenda muy importante, que se le está dando cada vez más cabida, es una agenda bien definida, con objetivos claros, y se está trabajando en ese sentido. Yo creo que el camino está emprendido. No sé cuánto tardaremos, cuánto la sociedad en sí tardará en adaptarse a estos cambios, pero es que debemos hacerlo, y se están viniendo. Gracias, Fernando. Por favor, gracias a vos. Gracias.